Creo que aquí hay unas Sí, ahí hay unas chicas Ayer había más Aquí hay más chicas, miren Gracias, miren Gracias, miren Gracias, miren Gracias, miren Este es el Tour 2 Aquí hay otra chica 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 Una gordita Aquí hay otra chica 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y aquí es la que les digo que se ve que tiene un Renault Gracias por ver el video